Música Al iniciar el periodo vacacional, la terminal de autobuses de Morelia implementó un programa de descuentos del 50% para estudiantes y 25% para maestros hasta el 26 de agosto Pues está muy bien porque así nos ahorramos lo que es la mitad del pasaje entonces ya nos alcanza para la ida y el regreso Los estudiantes regresan en esta temporada a sus lugares de origen o simplemente salen de vacaciones De hecho ya a partir del día de hoy ya se aplicaron los descuentos de estudiante normalmente como salen de vacaciones los estudiantes antes ya les habíamos estado haciendo los descuentos con constancia vacacional Se ha registrado un incremento en las corridas de autobuses 915 corridas cada día y de afluencia de pasajeros 18 mil personas viajan diariamente De 13 mil personas diarias a 18 mil personas diarias En cuanto a corridas de autobuses de 800 diarias aproximadamente que hay subió a 915 más o menos Los autobuses registran un 100% de ocupación Los principales destinos son el puerto de Lázaro Cárdenas, Uruapan El Distrito Federal, Guadalajara y las playas Pues no con mi familia verdad pero vamos a tratar de pasárnosla bien Las playas y eso Aunque son más los pasajeros que se van de Morelia Otros llegan a la ciudad Es que vayan y conozcan el centro Algunos barecillos Que conozcan Morelia Es muy bonito Desde las primeras horas de este viernes Cientos de personas abordaron su autobús en la TAM Y así se prevé que continúe la afluencia de pasajeros En los próximos días Con información de Miguel Ángel Sánchez E imágenes de Noé Barrera Informa Cuasar TV Cuasar TV Támา Támila